El amor El amor de mi vida eres tú Nunca nadie me dio tanto amor de verdad Como el que tú me has dado Jesús El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú Y por siempre el amor de mi vida serás Porque tuya es mi vida Jesús Te amo y te amaré con sinceridad Porque solo en ti encontré la calma Te amo y te amaré con sinceridad Con todas las fuerzas de mi alma Te amo y te amaré con sinceridad Con todas las fuerzas de mi alma Te amo y te amaré con sinceridad Con todas las fuerzas de mi alma El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú A tu lado Señor No necesito más Acompáñame siempre Jesús Acompáñame siempre Jesús Acompáñame siempre Jesús 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 Gracias por ver el video.